Es el pinche, pinche riesca, aprieta nomás hace sus pinches videos y ay, ay, ay. ¡Negra! Ay, no empieces. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¡Negra! No empieces de perro, ¿eh? ¡Negra! Hola, mis amores, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy, en su día nubloso, a ver, estoy haciendo aquí un rico almuerzo, la mera verdura para el caldo de res, nomás que tengo un invitado, que es bien, me digo, la toso, la mera verdura para el caldo de res. ¿Qué creen que el de ayer no les hizo un videíto? Porque me fui Marta Oliva, hola, ¿cómo estás? Isabel, te mando un beso. Isabel López, te voy a mandar una canoa para cuando se inunde chapalita, ya andes en tu canoa y te vayas al descargue estrella en tu canoa, hija. Ayer, ayer no les hice un videíto porque, ¿qué creen que me fui con Charlet de la Sensualité a hacer tacos enojados? Hola, Cheche Santoyo, ¿cómo estás, hermosa? Espera mi regalo, me dijiste que me ibas a regalar unas pestañas de la burra Josefina, así, ya saben, así fui todo, y ahorita me voy a poner a hacer un chile del molcajete porque vino mi hermano a almorzar. Un saludo para tu hermano, el pinche triclí. Ay, a ver, dilo, cabrón, dilo, mendigo, aparte de que vienes y me bufas a mi casa. Ay, no, te voy a dar unas pinches cachetadas que ya me tienes hasta el gorro. A ver, entonces, mis amores, vamos a empezar a hacer nuestro chile del día de hoy aquí, miren, así voy a poner el lastifo. Y les comentaba que el día de ayer me fui con Carlitos Pineda Rea, mi hermana Charlet de la Sensualité, e hicimos tacos enojados, y pues ya sabrán que por eso no les fui a, no les grabé un videito. También estuve en Fonda, Vanessa, un rato ahí, trabajando un ratito en la nochecita, tarde-noche. Isabel López, acuérdate que las canoas están muy baratas, igual que aquí en Brisas del Campestre. Mándame nada más antojando. Pues ven, ¿qué creen que hice atole blanco? Ya ven que en días pasados hice atole de pinole. ¡Hijos de la chingada! ¡Lárguense! ¡Ay, no, es que estos me bufan bien feo, mis amores! Y ayer hice... Mira, estos andan de perros, por eso no crean en los hombres, miren. Miren, andan de perros los ojetes. Y te tapas la cara, cabrón. Aparte de que te dejo entrar a mi casa, dice... Tetas, llaves, compadre, ya no estabas. ¡Telas llevé, compadre! ¡Ah! ¡Ay, no, claro que no! Yo... ¡Ah, no, pero qué crees ahí, cada santoyo que no fui al evento con Pati! Porque ya ven que tengo mi ensayo ahí en... Ahí en... Ahí en... Ahí en acá en... No vayas a poner música porque... Me haces enojar y me va a hacer daño el huevo que voy a hacer con chile. Pues no trajes huevo, trajes puro chile. Carly Martínez, te mando un abrazo. Marta Oliva, ¿cómo estás? Dice a Tole Blanco y voy a hacer huevo con chile. Bueno, aquí ya... Ya estamos recuperando para el huevillo. Juguito ya está haciendo las pambas y mi hermano Chavita va a ser... El invitado de honor. El invitado de honor. Pero pues me hace enojar el cabrón. Bueno, qué horror. Y ya sabrán, mis amores. Entonces el día de hoy... Por eso no grabé un videíto, pero aquí estamos, mis amores. Ya saben, a todo lo que da porque con la chicle mambo... Todo puede pasar. Ay, qué perra te oí. Y el frutazo que se rechó. Todo puede pasar en brisas del campestre, mis amores. Y les comentaba... Ya les subimos el videíto de la página de YouTube de noche entre amigas. Compártanlo. Está muy padre el video, mis niños y mis niñas. Y ya saben, este... Si quieren venir a almorzar, vengan aquí a brisas del campestre en la calle Brisa de Ovar, 101, esquina con chicle mambo. Nomás se trae una... Carolina de Rocha, ¿cómo estás, hija? Nomás se trae unos panecitos. Sácate. ¿Cómo estás, Carolina de Rocha? Te mando un beso, mi amor, y a Pablo Mosqueda también. Todo puede pasar. La mera verdura para el caldo de res. Dice mi hermano que ya todo puede pasar. El chile está quedando riquísimo, mis amores. Y les comentaba que estamos en el canal de YouTube Noche entre Amigas. Con Tamarita, con Flor Morena, y el productor Fabricio, y con nuestra nueva integrante que se llama La Vaquerita Jessy. Una chica les muy, muy buenísima onda, mis amores. Y les comentaba a todos los chicos y las chicas que viven aquí en brisas del campestre, vengan a mi casa porque ahorita voy a hacer un chile con huevo. Riquísimo, mis amores, miren. Y esto es la chica, todo lo que da. Y les comentaba, y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, La Chicle Mambo Oficial. Mira, ya me está bufando acá. Claro que sí, ya saben que... Ay, ¿me vas a dejar hablar o qué? O lárgate a tu casa. Tengo hambre, irte a tomar de comer. Hola, buenos días, Carmen Maldonado. Y también les quería comentar de mi vacuna del COVID. Pues ando muy bien, mis niños, porque ¿qué creen? Que como soy la super chicle mambo, pues no me pasó nada. Excepto ayer que me dio, el martes me dio calentura en la madrugada. Pero pues ya sabrán que se me quitó rapidísimo con un cobertor que me eché aquí. Y les comentaba que el concepto de noche entre amigas es algo nuevo e innovador. Porque hablamos de muchos temas, ya les había comentado. Y estuvimos grabando ahí en la calzada, en el león de la calzada, ahí en la garrafa. Yo ahorita voy, claro que sí, Carmen Maldonado. Te vas a la base de San Juan Bosco y agarras las 82 brisas y te dejas aquí en la media luna. Y ahorita yo voy por ti, mi amor. Ya está la cazuela para el huevo, ¿no? ¿Verdad? Ahorita la ponemos. Miren. Uy, no sé bien. ¿Qué le va a quedar? Riquísimo, miren. Dice José Pablo Santoyo Bermúdez. Saludos a mi madrina, Juan Carlos Pineda Rea. Y a mi sobrina hasta Gurgol, California. Porque en Gurgol, California hasta los perros traen cuchillo. Y traen dólares, ¿eh? Ay, oye, este perro. ¡Cállate! Este no me trae hambre. Este... ¡No tengo hambre! Este perro ya no me trae hambre, hermano. Es mi hermano, no le hagan caso porque está aquí desde bien temprano, vino desde las 6 de la mañana. Cuñada, dale de almorzar a tu marido. Dale. Aquí viene y aquí viene y me toca a las 6 de la mañana que quiere de almorzar. No, oye, no. Un saludo para mi cuñada, Pati. Que es muy buena onda ella. Ya me mandó un mensajito que le dará de comer a mi hermano. Porque nomás no da una a este mendigo. Ahorita les voy a subir un TikTok de mi hermano. Donde me está bufando el mendigo. Pero, Jaciel López, mi amor, te mando un besito. Y les comentaba, mis amores, que... El noche entre amigas grabamos en la casa. Entonces ya salió el video. Ya se los compartí en mi Facebook personal de Zurey Galilea García. Y ahí se los postee. Ahorita se los... ¡No me vas a dejar hablar o lárgate ya! ¡Ay, no, qué horror! Por eso no tengan hermanos pinches latosos porque... ¡Ay, no, este mendigo! Lo que es él y mis sobrinos, ¿cómo me hacen enojar? Es mejor que tu marido. Y yo con tanta hambre. Y haciendo mis cosas rápido aquí, miren. Y también le quiero mandar un gran saludo. Hasta... ¿Con tanta hambre? Ya se me hizo agua la canoa con este chilito. Miren, riquísimo. Me dijo una chica. ¡Ay! Siempre haces chile y no me invitas. Grítale a Doña Eva antes de que se vaya. ¡Doña Eva! No grites, cabrón. ¡Doña Eva! ¡Ay, no! Ya lárgate a tu casa mejor, mendigo. Atrevido. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Se fue por el mandado, ¿verdad? Ok, gracias. Dile a Doña... O dile a Doña Gaby que ya me voy a almorzar. ¡Doña Gaby! ¡Cállate! ¡Doña Gaby! ¡Ay, no! Clarela, la te mando un saludo hermosa. También a ti. Hasta allá están las escándalas. ¡No es! ¡No estés de mendigo! ¡Ay, viene ya la señora! ¡Ay, cómo te atreves, atrevido! ¿Me estás diciendo que les grites algo? Pues sí, pero grita al esquerito. No les guste el recho que va a decir la gente de mí. ¡Ah, porque estás loca igual que tu hermano! ¡Ay, estás loco, tú, mendigo! Ya mejor lárgate a tu casa. Ya, no, no, ya no te voy a dar. Ya, vete. Ya viene Doña Gaby. Dice Beatriz Acevedo. Hola, Jani, bebetito en tu vida. Y qué rico, cuídate. Y que cuando vaya León, quiero ir a verte. ¡Claro que sí! Ven a verme. Y te voy a hacer un rico chile de molcajeté, miren. ¡Ay, no, riquísimo! ¡Ay, no, ya! Ya, 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 ya. Ya me lo está. Permítanme un segundo, voy a salir de cuadro, déjame. Voy acá. Acá tengo... Miren, eh. Ah, bueno, así me veo. Ven. Tan frita que está. Miren, una rica taza de atole. Les invito a mis amores. ¡Debórame otra vez! De hora que ya sé hacer atole... De hora que ya sé hacer atole... ¿Qué creen que me encanta hacer atole diario? ¡Clarélala, te mando un beso, hermana! Mándale un Uber a tu hermano, ¿eh? Porque aquí nomás me está dando lata el cabrón. Mándale un Uber y que se largue a tu casa. A ver si tú allá lo aguantas. ¿A cuál, hermana? Pues mi hermana, Cris, ¿a cuál otra tenemos? Hay un saludo para mi hermana Mayra también. Tengo de hermanas, de tan justo. Ah, dice mi hermano que le manda un saludo a su hermana Viviana García, a su hermano Juan García, a su hermano Beto García y a su hermano Javier García en el estado de Texas. Que no se olviden de regresarle la herencia que le robó. Que le robó la herencia de mi papá. Dice... ¿Le deja calentar? Sí, tal vez se le acabó el gas. Yo lo compré ayer, ¿eh? Un saludo a la cámara. A ver, un saludo aquí doña Gaby, miren que en fuerte. ¿Y qué creen que...? Pues aquí estoy, mis amores. Dice Anayeli Serrano. Hola, buenos días, hermosa. Hola, muy buenos días. Y también le quiero mandar un saludo hasta Aguascalientes, a mi amiguita esta luz. ¿Me vas a dejar hablar o lárgate allá, pinche perro? Ay, no. No me dejas ser bien vivo, mi hermano. Ya le voy a cambiar el canal a Chicle Mambo y Chavita. Porque, ay, no. Bueno. Déjenme, les presento el chile. Yo tengo hambre negra. Este es mi hermano, miren. Salúdales, a ver si eres muy pinche macho, cabrón. Maricruz Macías. Ay, un saludo para Maricruz Macías. Hasta Anahá, en California, a mi prima Maricruz. Mándale un saludo. Y a Joana Macías, y a Delmira Macías. A Mario Lara, miren. Este es un auténtico chile de Chicle Mambo. Y les come. Aquí está mi amiga Gabi, miren. Hola. Pero con huevos, o sea, Gabi. No, ya están haciendo los huevos. Ya los estamos haciendo. Ya ven. Y les digo, a mi prima Macías, a la familia Macías en Anahá, en California, les mando un bello saludo, mis amores. A ver, aquí está, pero es lo que se calienta. Angélica Romero, perdón, ya llegué al centro, pobrechito. Ay, no. Ya no la voy a invitar, ¿eh? Porque siempre me deja como novia de rancho, vestida y alborotada. Doña Evita. Doña Eva es mi vecinita también, que me invitó una mañana. Les voy a contar que me fui temprano a... A chisnear. La verdad, me largué. Dije, me levanté desde bien temprano. Maricruz Macías. Hola, primita, ¿cómo estás, hermosa? Mándame un saludo a mi tía Chonita, hasta allá, hasta California. Que más de los dólares. Ay, cállate. Y hagan de cuenta de que mi amiga... No, pues me levanté temprano, dije, me voy a ir a Cis Taylor a hacer un atolito y un chilito para hacer un huevo con chile y papas. Y me dijo Doña Eva, ven. Ven. ¿Y qué creen que...? Pues a mí no me gusta el argüende. Y agarré mi bolso y me fui con Doña Eva y allá me eché un rico café. Dice Angélica Romero, chavita, no te tapes. Dice, es muy buena onda tu hermano. Y mi... Ah, sí, mi hermano es bien buena onda. Tú, Marta Oliva. Nada más que... Perro caquín. Y luego viene... Y nomás está aquí enchinchando. Tamara, ahora ya sé quién me trae las chinchas a mi casa. Es mi hermano. Viene a enchinchar el cabrón. Y les comentaba... Entonces me fui temprano a hacer las compras, el mandado. Dije, voy a comprar unas cuatro papas, unos cuatro jitomates y unos cuatro chiles y cuatro huevos, dije. Y cuatro pesos de masa. Ay, pero ¿con qué? ¿Con eso haces de almorzar? ¿Verdad, doña Gaby? Ah, sí. ¿Usted qué va a hacer de almorzar? Me ayuda mucho. Pues una copa de fibra y la gana. ¿Qué más va a hacer de almorzar? Un hígado así, bien encebollado. Encebollado, ¿qué más? Pero no tenga miedo, doña Gaby. ¿Cómo vegano? No, yo... Ahorita se va a echar una tole y una enchilada, ¿eh? Ay, me voy a enchilar así. No, usted se va a comer el chile atrevida. Ay, doña Gaby. Ay, mírela. Usted es muy truquera también. Ay, me voy a enchilarme la gali. Yo me voy a enchilarme la truco y todo. Es bien de sobre... Yo voy allá con doña Eva. Sí, ya estaba yo bien temprano allá jugando con doña Eva. Ya sabe que me encanta el argüende. Ya ya andaba donde el resto también. Sí, también. No, estábamos echando un rico cafecito con doña Eva. Voy a hacer un en vivo con doña Eva porque doña Eva vende tacos en la media luna. Bien ricos. Sí, están bien buenos los guisados. Doña Eva vende aquí en Brisas del Campestre afuera de la media luna, ahí por la media luna. ¿Y qué creen que los tacos están muy ricos y muy baratos? La mera verdura para el caldo de res. Muy buena. Ya te la saludé y a Chava barre las calles para que no sé, para que se... Oye lo que dice Maricruz de Alajá en California. Mira, que te pongas a barrer las calles para que se te calmen los nervios. Ya barrí toda la calle, prima. Ay, me barrió su casa el cabrón y ya quiere así chicle de tambor. Ya la trajé a correr a hacer ejercicio. Miren, fíjense, nomás. Parece el pinche del... Delgadina de la que era... Hola Dayan, Javier Juárez, Anaya. Un saludo hasta Lagos de Moreno, Jalisco. A Floriría Dayan y está en López Cotilla. Mandarle un saludo a tu vecina. Cállate cabrón, luego me va a bufar, luego me va a venir a reclamar. Ya viene ya. ¿Dónde viene? ¿Quién la ve? Es que tengo una vecina bien perrita y luego nos bufa. Bueno, miren, es que eso es lo malo de vivir en edificios. Dayan, mi amor, te mando un beso. Déjenme que les cuente de mi amigo Dayan. Mi amigo Dayan es un florista que hace unos arreglos preciosos que siempre me da la oportunidad de ir a Lagos de Moreno a trabajar con él. Y hacemos arreglos florales. Bueno, él las hace, yo nomás le ayudo. Hace unos arreglos gigantes y bien elegantes y bien bonitos. Si tú eres de Lagos de Moreno, de San Antonio, de la Unión de San Antonio y si eres de San Juan de los Lagos y si eres de La Chona, Jalisco, de San Julián, Jalisco y de acá, de este lado de... ¿Cómo se llama? De San Diego de Alejandría, Jalisco. Marca en la florería Dayan, está su página y les manda sus arreglos florales a todos lados. También hace, si estás en Estados Unidos, márcale, busca su página y desde allí te hace los... Desde aquí desde... Te hace los... No te burles. Que me equivoqué. Porque me hacen enojar. Y Dayan les hace unos arreglos bien bonitos. La mera verdura para el caldo de res. Y Dayan Romo también vende tenis a un ladito ahí en López Cotilla. ¿Ya está el sartén por huevo? Sí, ya está. Ya, arregla, ya. Ya estamos casi acabando, mis amores. Y les comentaba que cuando tú vives en edificios, eso es lo malo que parece vecinda. Aquí se oye de todo. Sí, de las pinches... De las pinches... Cállate, mendigo. Doña Gaby, usted que escucha en las madrugadas, ¿cómo rechinan las camas o no? Así estás, 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 estás. Tiene emocionador, tiene emocionador. Sí. ¿Por qué te achitaban los bolillos arriba de... Bueno, yo no dije que estaban haciendo y yo no dije que estaban las camas o no. Y luego se oye una aplaudidera en las madrugadas así. Yo la otra vez le grité una ¡Invítame a la fiesta! Yo pensé que tenían un pastel. ¿Y le...? Ya no me saltaban las mañanitas. Ah, no me faltaba. Pues esa se las va a acatar usted. Ahora. Doña Gaby va a decir su familia que quedan haciendo acá conmigo yo tan grosera que soy, ¿verdad? Y les comentaba que... A ver, préstame el teléfono a ver si no tenemos Marta Oliva. Dice Maricruz, Chicle Mambo, Angélica, Claret, José Pablo Plantoyo, claro que... Laura también, ¿te pasas, Galina? No, claro que no, Marta. Porque tengo más, Hugo. Miren que anda bien mamey. Dice mi hermano. A ver, a ver, me digo, si eres muy así, Taylor. A ver, permítanme, dice, más comentarios. Es que a veces no me aparecen aquí los comentarios, mis amores. Vamos a ver. Ya te mandé saludos y mándale a Chavita Barrer, claro. Chava es bien desobediente, dice mi hermana Cristian. Maricruz, Angélica Romero, Anayeli Zámano. Hola, buenos días. Anayeli Zámano, ahora sí te mandé saludos, hija, porque ya sabes que a veces se me va el avión. Claret, Beatriz, claro que sí, Beatriz Acevedo, un saludo hasta Guadalajara, Jalisco. Claret Lala, te mando uno. Sí, un saludo hasta Google, California. Carmen Maldonado, Marta Oliva, José Pablo Santoyo, mi amor, te mando un beso. Evelyn Martínez también y a todos los que me han mandado saluditos, mis amores. Y también les quiero decir que el día de hoy voy a ir a hacer de comer con la familia Estrada ahí a, ¿cómo se llama la colonia? Mirador. Al Lomas del Mirador, vamos a ir a hacer unos bisteces asados con salsa de morcajete. ¡Qué rico! ¡Perra! ¿Cómo me dijiste? ¡Qué perro! ¿Sí se fijan? ¡Qué perra! ¿Y cuál es el respeto que me tienes? Aquí tienes mi hermana, la pinche de la prieta. Oigo, por eso no tengan hermanos así de perros, porque la mera verdad, chicle mambo. Yo por eso ya me voy a deshermandar de mis hermanos. Dice Anabel Tapia, te mando un beso y salúdamele a tu mamá, Doña Luz, y dile que a ver qué día me voy a echar unas cheves ahí a terreno valente, la mera verdad. ¡Ay, no más a esto! Bueno, entonces, los sigo invitando a las redes sociales, ahí les va, ¿eh? Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, y en YouTube anoche entre amigas, mis amores. A ver, déjenme, es que estoy bien ciega y no alcanzo a ver. Yo voy a regalar unos lentes negras. Ah, aquí tengo unos. Ah. Miren, aquí tengo unos. A ver, cómo te miras, todo aprieta con lentes negras. A ver. ¿Qué tal? Linda. Ay, miren, bien chucha. Bien perra, bien chucha. Ay, bendigo. Soy una chucha colera nalgas de víbora. Linda Escobedo, te mando un saludo, mi amor. Ahora sí ya. Y con la chicle mambo puede pasar. Y con la chicle mambo todo puede pasar en brisas del campesillo aunque me bufen mis vecinas, la mera verdad. Dice, hola, buenos días. Y les quería decir también un detalle. Se me anda curando la doña. Pues nada más estoy oyendo a gallo. Está bien. Les quería comentar que el día bien lunes, martes y miércoles voy a estar transmitiendo desde el estado de Hidalgo en Jijimil. ¿Cómo se llama? Izmiquilpan. Izmiquilpan. En Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo voy a ir y allá voy a estar transmitiendo en vivo a mis amores por... Bueno, ¿qué quieres? Y se va a poner unas tanguitas. Vete a la chingada, pinto. Lárgate a la chingada, cabrón. Méndigo. Pero tú me dijiste, negra. Chaires a... Chaires Mirasaya te mando un saludo, mi amor, también a ti. Y vamos a ir al estado de Hidalgo a... ¿a cómo? A quemarse las nalgas. Cállate. Y lárgate a la chingada, mendigo. Atrevido. A te... A te melotongo. ¿Cuándo van a ir allá? Dice... A mi miji... Ay, bueno, a Jiquimilpan allá, donde... Que te vaya muy bien y cuídate y te quiero. Yo también, linda, escobido. Pasa la receta del caldo de res, porfa, claro que sí. Ya saben, el caldo de res es muy rico en estas épocas, ¿verdad, doña Gaby? Sí, está muy bueno. Muy bueno. Vuelve del avión, doña Gaby, vos te trae, no porque le doy un pinche cachetadón. Muy, muy rico, pero de... Lo malo que en brisas del campesio la carne está en mi cara. Yo pensé que iba a decir que estaba bien fea. Yo dije... No, también no sabe buena. ¿Qué hubo? ¿Y cómo andas de perro ahí viéndole cotorreo a las viejas, mendigo? Hola. A las muchachas. No levantes guachos a tu hermano chavita, ¿eh? No, mendigo. Y les decía que vamos a ir allá al estado de chicle mambo. ¿Ven este aquí? Sí. Sí, ya tiene más de un año. No, vengo a que me den de almorzar mi hermana a la negra y después me manda a chingar a mi perra. siempre viene aquí a robarse este... No, no tengo internet. A robarse mi hierbabuena. Mis hierbas de olor frescas. Y luego viene como si fuera al restaurante. ¿A qué le dé de almorzar? Pues ya tiene hambre. A la carta. Y luego me da 20 pesos para qué le dé de... Ay, no. Yo con 20 pesos ni... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con 70 pesos le daba yo a mi mamá y me daba de almorzar, de comer y de cenar. Pero a mi mamá porque te quería. Yo te mando a la chingada, cabrón. No. Miren, déjenme que les diga. Se me nota un poco el bigote de mujer, pero... Ando buscando unos patrocinadores para que me den el láser. La mera verdad, permítanme. Aguántenme poquito. no tendrán uno también para mí. Miren. Un patrocinador de... ¿De qué? ¿De qué? Pues de que andan desde chichifrí, me da, doña? Estaban hablando a doña Eva y doña Eva ya se fue, ¿no? No, sí, se fue a... Sí, doña Eva ya se fue al mandado. Al mandado. Es que como me invitó un café, le dije que... en unos tacos bien ricos aquí en la media luna está muy rico. También les quiero pasar una receta, mis amores, permítanme. Miren. Ya ven que el huevo este... Cuando vas a lavar los trastes... Déjame que te diga, cuando vayas a lavar tus trastes... Bueno, cuando hagas huevo, ¿verdad, doña Gaby? Ya ve que yo siempre uso que lo bates y te queda el chico de mambo aquí, el huevo. Yo siempre, doña Gaby, le pongo al agua limón para lavar el traste. Pregúntame por qué. Para que no huela a huevo y no huela a que hondo. No seas metiche, cabrón. La receta la voy a dar yo, no tú. ¿Por qué va el limón, Galicia? Andale, aquí se debe. ¿Por qué? ¿Por qué va el limón? A ver. Yo no sabía eso de limón. Y es que tu hermano chavita está tan pendejo que no sabe. Cállate. A ver. Pero eso de limón, aparte de quitar el huevo, ¿qué? ¿También el mal olor? El mal olor. La choquía. La choquía. Miren, yo siempre le pongo así. O cuando vaya a lavar los trastes, echa jabón. La choquía. Y luego le echa sus gotas de limón así, miren. Calma tu marido, ¿eh? Si estás oyendo que me está diciendo chel, choquía. No me digas nada, cabrón. Ahora sí lo quieren muy amor, mucho amor, mucho amor. Sí, como si no te quieren en tu casa. Y luego mi hermano, cuando su esposa se va a trabajar, mi hermano se agarra llorando porque mi cuñada se va a trabajar. Bueno, él es panadero. Él es panadero y también se va a trabajar de noche. Y luego ya la mañana que llega doña Gaby y luego ya se va mi cuñada a trabajar. Él llega en la noche. Bueno, más bien él llega en la mañana y mi cuñada llega al mediodía y luego cuando mi cuñada se va, se pone a llorar. Ay, mi esposa se fue. No, pinche puto, pues no que estoy muy acá. Echa el pinche habladora, pinche vieja prieta. Lalo Balconio, Gaby. es que es bien peor. ¿Eh? Que ya no. Miren, ahorita les vamos a enseñar la vueltecita. Vamos a dar una vueltecita, miren. A ver, ¿dónde está la vuelta? Vueltecita, Vueltecita. Fátima, vas, te mandas a... ¿Qué? Vueltecita. ya pinche vuelta, así no. Miren. Agarra el huevo. Una, dos, y hubo. Otra vueltecita para que la gente vea. Vueltecita, Vueltecita. Vueltecita, Vueltecita. No, hombre, chavita es bien perro, la verdad. A ver, vamos a ver. ¿Qué hubo? Chicle Mambo, Baby One More Time, porque con la chicle Mambo, bueno. Todo puede pasar. Se equivocó. Bueno, mis sabores, ya les presenté el chile, ¿verdad? Aquí está el chile, miren. La java de atole ya está lista, las papas doradas ya están listas, el huevo ya casi está listo, le vamos a vaciar la salsa, y los sigo invitando a las redes sociales de la chicle Mambo, Baby One More Time, chicle Mambo oficial en el YouTube. En el YouTube. ¿Ya te vas a callar la boca? ¿Manda? ¿Cuál es la dieta? Esa. Esa, doña David. Y les comentaba, mis amores, entonces. Muchas gracias. ¿Qué? Las tortillas. Ay, ya las tengo aquí ya. ¿Qué te pasa? vengan a la, vengan a la. Sí, abuela, ¿quieres? No, digo que eres muy truquero, este, avienta verbos, doña Gavir, no le haga caso al cabrón. Pues si quiere, le dejo también. Y les decía, mis amores, entonces, al mediodía voy a ir a Lomas del Mirador, en Lomas del Mirador voy a estar con Lucy Gutiérrez y ahí este, vamos a ir a hacer una comida, voy a ir a transmitir ahí con la familia Gutiérrez de Lomas del Mirador voy a ir un ratito, voy a jotear un ratito, entonces, mis amores, ahí los veo, los veo, los leo y los pienso. Te voy a, ay, ¿me vas a dejar hablar o no? Entonces vamos a ir a hacer una carnita ya con las, con las chicles bambos también. ¿Con las qué? Con las chicles bambos. ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Las chicles bambos? Las chicles bambos. ¡Mambos! Bambos porque también... Y les voy a dejar las frases del día, mis amores. Una sonrisa vale más barata que la electricidad y da más luz. Porque recuerda que con las chicles bambos todo puede pasar en mis amores. Todo puede pasar con las chicles bambos. ¿Me vas a dejar hablar? Mándame un saludo, por favor. A un saludo a mi hermano Chavita que está aquí de perro bufándome en todo el video. Me van a censurar mi video por... Hombre, te van a dar más vista y van a decir siempre tienes que grabar a tu hermanito Chavita. ¡Anda, puto! ¡Cállese! Dice el payasito... ¿Cómo se llama el payasito? El chupito. El payasito... Chuponcito. Chuponcito. Y le quiero mandar un saludo a mi amiguita Lid May que ayer me mandó saludos en un en vivo que hizo Lid May. Es un artista, ¿ustedes la conocen? Ya está un poco chicle mambo. Y me mandó un saludo en un en vivo. Le puse yo, Lid May, saludos. Y me mandó un saludo Lid May y también el indio Brian me mandó un saludo. ¿Qué hora que venga León le va a invitar? A ver si es cierto. Yo no me creo de las fantasías, ¿verdad? Pero voy a ir a ver si es cierto. Yo también soy famosa Lid May, te mando un saludo. Sí, doña Gaby. ¿No se va a echar una enchiladita? Viene, pero viene. Si no voy y le grito a Chavita. ¿Cómo le vas a gritar? ¡Doña Gaby! Marta Oliva, ya te mando un saludo hermosa. Bueno, mis amores, no me despido sino hasta el rato. Anda, da muy ayuda. Ahorita que te vea mi cuñada te va a dar unas cachetadas, mendigo. No les digo hasta pronto sino hasta el rato, mis amores. Y ya saben, sonríanle a la vida porque la vida es muy bonita para estar estresada todo el día. Bueno, antes de terminar déjenme que me les diga que les voy a mandar un saludo a los trabajadores de las fábricas, fábricas zapateras, locales zapateros y a todos los trabajadores que todas las mañanas salen a trabajar en el día a día y un saludo también para Pitufina. ¿Me vas a dejar hablar? Te estoy dando un abrazo como hermana. Miren, ya ven este pinche barba de perro y a mi amiguita Pitufina y a cada una de ustedes. Fátima, vas que también ya te mandé saluditos, Marta Oliva. Les dejo la frase del día y ya se las dejé, mis amores. Déjenme ver, es que no alcanzo a ver a los demás. A todos los que se conectaron y comentaron el video, ya saben, Marta Oliva, estamos pendientes, claro que sí, y ahorita te mando un mensajito a Martita Oliva. Los quiero mucho, mis amores, y muchas gracias por seguir la página. Ya saben, comenta, comparte y sigue. Chicle mambo, baby, one more time y porque con la chicle mambo todo puede pasar en brisas del carbester, miren, ya está el huevo. Una tortita de huevo, un cholito, un chilito del molcajete y unas papitas muy ricas, miren, este ya tiene hambre, miren, ya ven. Bueno, mis amores, les dejo cha cha chao, cha chao. ¿Cómo? A ver, dilo, cha cha chao, mis amores, bye.